Se ha filtrado en las últimas horas, una información que viene siguiendo muy de cerca la OTAN, medios chinos dan cuenta que un avión chino de sexta generación derriba un bombardero furtivo B-21 de Estados Unidos en combate simulado. Según este artículo occidental podemos decir que, un avión de sexta generación chino ganó un duelo virtual al bombardero furtivo estadounidense B-21 Radar y a un Dran en un simulacro que organizó un equipo de ingenieros chinos del programa de aeronave de sexta generación nacional. Los resultados sugirieron que, gracias a una combinación de equipo avanzado y nuevas tácticas, China puede detectar primero a los oponentes y derribarlos con misiles hipersónicos, informa South China Morning Post. Pero, si Estados Unidos organiza un contraataque, la lucha por la superioridad aérea entre los dos países se volvería tan compleja e intensa que podrían pasar horas antes de que el polvo se asiente, sostuvieron los ingenieros chinos, liderados por el profesor Chen Jun de la Universidad Politécnica del Noroeste en Xi'an. Después de meses de retraso, el nuevo bombardero estratégico furtivo de la potencia norteamericana B-21 Radar, desarrollado por Northrop Gramen, realizó su primer vuelo el 10 de noviembre. Aunque solo es capaz de volar a unos mil kilómetros por hora, ligeramente por debajo de la velocidad del sonido, este bombardero de sexta generación desempeñará un papel central en la estrategia llamada penetración en la defensa aérea. Penetrating Counterair, o PCA, de la Fuerza Aérea del Norte, concebida para posibles conflictos con el ejército chino. Actualmente se está construyendo una preserie de 6 B-21 Radar, que participarán en pruebas. El prototipo que realizó el vuelo inaugural se presentó al público en diciembre de 2022, y su primer vuelo se retrasó al menos en dos ocasiones. Pese su velocidad subsónica, el B-21 tiene una sección transversal de radar tan pequeña que, en teoría, puede penetrar sin ser detectado a través de defensas aéreas enemigas, portando gran cantidad de misiles y bombas. A diferencia de bombarderos sigilosos anteriores como el B-2, el B-21 también puede interactuar con drones furtivos. Actualmente, la toma de decisiones en las batallas aéreas recae principalmente en los pilotos. Pero, la nueva táctica china anti-PCA tiene un mayor grado de libertad que permite que la toma de decisiones se mueva rápidamente entre humanos, drones y misiles utilizando tecnología de inteligencia artificial, según el equipo de Chen. La Armada iraní incorporó el lunes a su flota del Mar Caspio un destructor capaz de lanzar misiles de crucero, según medios estatales de Irán. El destructor de Ilaman está provisto de varios tipos de sistemas y equipos de defensa producidos nacionalmente. Es capaz de realizar navegaciones de largo alcance, así como efectuar la búsqueda, detección, identificación, vigilancia y, en caso de ser necesario, repeler cualquier amenaza aérea, de superficie y submarina. De Ilaman también puede transportar helicópteros en su cubierta. El buque que lleva el nombre de una ciudad del norte de Irán alcanza las 1.400 toneladas, mide 95 metros de eslora por 11 metros de manga y es capaz de lanzar torpedos mientras se desplaza a una velocidad de 30 nudos. 56 kilómetros por hora, informó la agencia ab-Mohammad Bagheri. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, declaró que la Armada está desempeñando un papel destacado en la mejora del poder disuasorio sostenible del país frente a sus enemigos. Bagheri añadió que el de Ilaman envía un mensaje de paz y amistad a todos los vecinos de la República Islámica, en particular, a los países del Mar Caspio. El Mar Caspio es un mar de paz y amistad, e Irán mantiene relaciones militares amistosas de todo tipo con todos los estados ribereños del Mar Caspio. Por lo que la Armada ha insistido una vez más en el mensaje de amistad mediante la construcción de este destructor, que es una gran obra maestra en la historia de la Armada, añadió. Asimismo aseveró que en los últimos años se han impuesto a Irán las sanciones más severas. Aunque la fabricación de un destructor de estas características por parte de científicos y artesanos locales permite albergar esperanzas en el desarrollo y el progreso nacionales.